ahora no sé qué haces el camino abierto aquí es al revés el apóstol le abre el camino al profeta y no al revés ¿cómo quedamos entonces? ¿qué era la onda? póngase y levante sus manos hay un ansío, yo no sé si usted puede disfrutar lo que está pasando hoy levante sus manos y disfrute todo lo que estamos viviendo que pueda ser parte de nuestra, todo allá arriba todo lo que están ahí en el graderío levante sus manos, esa adoración está sonando ahí, alguien que habla en lenguas y disfruta y se mete a este río vamos, entra a este río del espíritu Padre tu gloria está acá tu unción está en este lugar, tu espíritu lo disfrutamos Señor en esta noche ahí con sus manos levantadas puede empezar a hablar en lenguas puede empezar a hablar en lenguas ahí donde está y disfrutar de lo que el Padre está soltando esta noche acá ese río de la unción ese río de la profecía ese río de la palabra la gloria de Él está aquí para ahí puedo escuchar voces hablando en lenguas para ahí se escucha gente que está hablando en lenguas oh adoramos tu gloria adoramos tu gloria Padre estás en este lugar levante su voz y lo decimos todo levante su voz y lo decimos todo vamos entre un poquito más vamos entre un poquito más mil codos más entre más entre más entre un poquito más entre tu gloria está aquí tu espíritu está en este lugar Padre digno de gloria te adoramos en mi vida si usted cree lo que está cantando grítelo si usted cree lo que dice grítelo dígalo dígaselo dígaselo a Él lloramos tu nombre de nuevo grítelo de nuevo grítelo ahí de la bondad de Dios si Señor alguien que crea lo que está diciendo oh algo que arraga te rebeguesle tu gloria está aquí tu espíritu está en este lugar nada más rabagasta rabagasta que rebeguesle grítelo 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 dígalo dígalo con fuerza la gloria de Él está aquí si Señor si adoramos y de mayo tu vaya para nada más rabagasta 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 que rebeguesle en mi vida ha sido buena gloria está aquí tu espíritu está en este lugar en mi vida y de si usted cree lo que está también con mi ser con cada día yo cantaré de la bondad de Dios su fidelidad sigue alguien que grite esa adoración dígalo dígalo con fuerza dígaselo al Padre dígaselo a Él ni más rabagasta rabagasta que rebeguesle lo entregó hoy a ti me retiré tu fidelidad sigue persiguiendome tu fidelidad sigue persiguiendome todo lo que soy que lo entrego hoy a ti me retiré su fidelidad sigue persiguiendome siempre más rabagasta que lo demás es que lo demás está en este lugar como le decimos todo lo demás no es que lo demás y no es que lo demás En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios ¿Cómo te llamas? Jaime, ¿estás con alguien de tu familia acá? Tómense de la mano El Padre dice, tengan paz Yo le estoy abriendo las puertas en los próximos 15 días 15 días y las puertas se le abren totalmente Dice el Señor Lo que tenían que firmar está en el borde de firmarlo Lo van a firmar y les va a ir bien Les va a ir mejor de lo que han pensado Dice el Señor Todo estuvo cerrado hasta hoy Todas las puertas estuvieron detenidas hasta hoy Todo se cerró hasta hoy Los próximos 15 días Alguien más tendría que celebrar esa palabra Estoy profetizando para los 15 días Alguien va a ver un milagro acá Alguien que está celebrando esa palabra ahí Verá un milagro los próximos 15 días El milagro ya está Te dice el Padre Te voy a decir lo que veo Veo una propiedad Veo un local muy grande Veo un salón muy grande Y a ese salón se está llenando de vehículos Ese salón se está llenando de vehículos De autos Veo autos y autos que entran Que entran Que entran Eso estaba cerrado Pero ahora te lo estoy abriendo Vas a hacer ese negocio Te va a ir bien En 15 días La propiedad está en tus manos Alguien que levante ese aplauso Y alabe al Padre No se escucha esa alabanza Alguien que levante esa alabanza No se escucha Levante esa adoración Alguien que levante ese aplauso Y esas lenguas espirituales que brotan Dígalo En el mismo tiempo Alguien que crea lo que está cantando Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue Que me siguen yo Tu fidelidad sigue Que me siguen yo ¿Sí? ¿Son matrimonios? ¿Sí? Levátenlo por favor Lo levantamos Ni más rapagasta Rapagasta Que me siguen yo El Padre dice Te voy a dar una congregación nueva Te dice el Padre Voy a depositar en tus manos Una congregación nueva Ni más rapagasta Tarrapaga Verestea Ni más custe Tintana Marrapagaste Ereveguen Istatutere Beguende Abre tus ojos Mírame como te llamas Luis Y Soraya El Padre dice así Vinieron con una iglesia Pero se van a llevar otra Se van a llevar una iglesia nueva Se van a llevar Dice el Señor Un despertar nuevo Para el ministerio de ustedes Dice el Padre Desde hoy hacia adelante La congregación de ustedes No va a ser la misma La próxima reunión que tengan El próximo servicio Y se suban a la plataforma Dice el Señor La gloria que cayó Y acá Los va a acompañar Los va a acompañar Ustedes Dice el Señor A su casa ministerial Ni más rapagaste Reveguestea Haré del ministerio De ustedes Un oasis Para muchos Dice el Señor Haré de la casa ministerial De ustedes Un oasis Para que los enfermos Se sanen Un oasis Para los cautivos Se liberen Del ministerio De ustedes Haré un oasis Para que muchos Vengan Reciban paz Sean restaurados Sean sanos Verán lo que voy a hacer Alguien tendría Que levantar Esa alabanza Ni más rapagaste Revegueste Ni más rapagaste Rapagastea Ni más que usted Este rapagaste Puedo ver Esa palabra Oasis Arriba de la cabeza De ustedes Y esa palabra Está goteando Aceite 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 El Padre Está ungiendo Esa palabra Dice el Señor Cuando han iniciado El ministerio Esa palabra Los marcó a ustedes Esa palabra Fue parte De su vida Y esa palabra Seguirá siendo Parte de todo Lo que van a vivir Los próximos años Dice el Señor De su ministerio No más rapagaste Haré De tu casa ministerial Un oasis Donde miles De familias Vendrán Miles de familias Vendrán a beber Y miles de familias Vendrán a comer Y miles de familias Vendrán a sanarse Ni más rapagaste Reveguestea Ni más rapagaste Que tiene que ver Esa palabra Así contigo ¿Cómo? Es el nombre De mi iglesia Es el nombre De tu iglesia Parece que el Padre Le está ungiendo Ahora Ni más rapagaste Reveguestea El Padre Está ungiendo Ese nombre Y está ungiendo Tu congregación También Alguien puede Levantar Esa alabanza Al Padre Ni más rapagaste 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 en Puerto Rico pero vas a volver a esa tierra dice el Señor y en esa tierra van a abrir congregaciones dice el Padre la tierra que te vio crecer será la tierra dice el Señor que volverás a abrir iglesia abrirás una abrirás dos y abrirás varias dice el Señor alguien que levante ese aplauso y bendiga al Dios de los cielos verás milagros como nunca antes lo has visto mi unción estará sobre ti dice el Padre te voy a movilizar hasta de salón el salón que está no es el salón que vas a estar siempre te vas a cambiar de salón dice el Señor mía es la plata mío es el oro y yo te voy a soltar los recursos que vas a necesitar y vas a abrir obras dice el Señor en diferentes lugares vas a abrir obras dice el Padre no solamente en Puerto Rico se van a extender se van a agarrar dile que y van a abrir obras en toda la Florida dice el Señor voy a levantar tu ministerio como un ministerio dice el Padre que será un punta de lanza como ministerio juvenil dice el Señor en toda la Florida levantarás iglesia 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 no se escuche esa alabanza yo cantaré alguien que adore por ahí de la bondad de Dios dígalo tu fidelidad tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego así me retiré así me retiré su fidelidad sigue te sienten escuchaste todas las palabras que estoy hablando escuchaste todas algo que venga ese hombre que le di la palabra recién ese varón que venga venga dale la mano a él dale la mano a él dale la mano y le vas a decir así la palabra que yo recibí la que vos estabas esperando yo la voy a compartir contigo este año va a ser año de buenas ventas para mí pero también será para vos todos esos vehículos que vi para él también los veo contigo te va a ir mejor de lo que piensas te doy una concesionaria de vehículos la que ya tiene te la voy a gigantar te la voy a multiplicar dice el padre ni más rapagaste y así como compartiste tu palabra con él es lo que vas a hacer dice el señor con muchos empresarios vas a tomar de ti y lo voy a soltar alguien puede levantar esa alabanza alguien puede levantar un grito de alabanza al padre levante esa alabanza y dígaselo a él levante su voz dígaselo al padre persiguiéndome no se escuche esa adoración podía hacerlo mejor tu fidelidad sigue persiguiéndome ni más rapagaste se revente que este tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré estás con alguien de tu familia estás solo mientras vos estabas con la mano levantada yo podía ver al lado tuyo un hombre llorando el padre te dice ven paz el vacío no ha llegado para tu casa paterna ven paz dice el padre no me rapagaste te rapagaste te rebegue ni que usted te dile que ocurre pegue ni me rebegue este hay un muchacho en tu familia que corre peligro de muerte hay un varón en tu casa que corre peligro de muerte pero yo te traje hoy a ti dice el Señor para que te lleves la palabra para él te vas a llevar la palabra dice el Señor hoy vas a volver y le vas a decir Dios se acordó de ti se ha querido quitar la vida y la muerte lo ha perseguido todo este tiempo cuando quiso quitarse la vida buscó la muerte pero no la encontró yo la corrí de su lado porque yo tenía un plan con él dice el Señor dice el Padre y por causa tuya voy a restaurar ese varón ese hombre lo puedo ver tirado de rodillas pidiendo perdón a Dios y el Padre dice ten paz te estoy liberando ahora estoy liberando ese varón lo estoy liberando alguien tendría que abrazar las palabras proféticas la palabra que se suelte sobre uno la palabra que se suelta sobre uno se activa sobre varios por ahí se activa sobre varios por ahí el Padre te dice estoy liberando a ese varón hoy ese varón es tu hermano está atormentado a la droga pero yo te lo estoy liberando ahora yo te lo estoy liberando ahora yo te lo estoy liberando no hay nada imposible para mí ve y dile a tu hermano Marco que será de un drogadicto un predicador de mi palabra alguien que levante esa alabanza y bendiga al Padre no se escuche esa alabanza levante su voz dígalo 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 dígaselo a Él dígaselo a Él levante su alabanza dígaselo al Padre que venga aquí alguien que adore acá atrás alguien que levante sus manos y adore que venga aquí levante esa doración y aún puede hacerlo con fuerza dígaselo tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria esa mano levantada y esas voces que suenen ahí levante su voz bendiga al Padre dígaselo a Él tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria Toma Raidi estás con alguien de tu familia acá tu hermano los dos no hay más nadie de tu familia tómense de la mano el Padre dice así como se se están uniendo así como se han tomado de la mano dice el Señor así voy a tomar la empresa familiar dice el Señor así voy a tomar la empresa de toda tu casa de toda tu familia voy a soltar sobre ustedes dice el Señor y sobre toda tu casa paterna voy a soltar dice el Señor una unción para que vean milagros los veo rodeados de enfermos veo muchos enfermos alrededor de ustedes muchos enfermos muchos enfermos veo muchos enfermos alrededor de ustedes alrededor de sus seres queridos muchos enfermos el Padre dice desde hoy hacia adelante esos enfermos se van a sanar y los voy a usar ustedes para sanar a todos aquí ta 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 vayan y díganle a papá que lo que yo les di no se cierra cada vez va a crecer más y ahora le meto una unción adentro que es una unción para que vean enfermedades siendo liberando dice el Señor siendo enfermedades van a desaparecer de los cuerpos enfermos los voy a usar a ustedes y a toda su familia vayan y díganle a papá que esa clínica va a volver a pegar un salto esa clínica que parecía que se estaba por cerrar ahora no se cierra ahora cada vez va a estar más fuerte porque que lo atiendan los médicos yo los voy a atender a los enfermos se van a sanar van a ver mi mano mi unción estará sobre toda tu casa decirle a papá que nada se cierra todo vuelve a surgir alguien que levante esa alabanza no se escuche esa alabanza esa adoración y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el reino el poder y tuya es la gloria por siempre amén alguien adora por acá atrás alguien adora por ahí atrás tu adoración abre la boca al Padre alguien adora por acá levante su voz y dígalo es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el reino tuyo tuyo es el reino tuyo tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén amén porque tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre amén porque tuyo es el reino tuyo el poder y tuya es la gloria es el reino tuyo el poder tuyo beatriz abre los ojos agarra las maletas agarra maletas ponte pie párate todo lo que se había trabado hasta ahora ahora se destraba dice el señor todo lo que se estaba cerrando tenía un viaje el señor vas a hacer un viaje muy largo muy largo todo se había cerrado de repente todo estaba abierto y de repente todo se cerró las puertas del trabajo se cerró te veo en oficinas y se cerraron todas esas puertas en las oficinas ten pa dice el señor yo te cerré todo porque hay un viaje que estaba en tu espíritu que estabas orándolo pero que no se podía dar ahora se va a dar antes que cierre este año te vas dice el señor prepara las maletas porque te vas para Europa dice el señor te vas te vas a Europa ni más rapa gaste ni más rapa gasta alguien que levante esa alabanza ni más rapa arracaste ni más rapa gastea yo te cerré todas las puertas para que prepares el viaje prepara el viaje te vas a Europa vas a entrar a Madrid España dice el señor ahí vas a entrar alguien que levante esa alabanza bendiga al padre levante esa adoración y dígase Jesús ah 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 Jesucristo Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Ahora esa semilla va a germinar a favor de la familia No fue una hija, fue una semilla ¡Me la han entregado! Y aunque no han entendido el porqué de que yo me la llevé Me han seguido amando Y me han seguido sirviendo y me han amado ¡No han entendido el porqué! Pero su amor conmigo no se detuvo El Padre dice fue una semilla Esa niña está en mis manos Y yo la pedí Yo la pedí antes que haya nacido Yo se la pedí Ya tenían todo preparado ¿Lo recuerdan? Estaba todo listo Estaba todo listo para la niña Estaba todo listo para recibirla Pero yo tomé la primicia Yo la tomé Dice el Señor Esa niña que hoy tendría nueve años Está conmigo Esa niña que hoy tendría nueve años Está conmigo Yo la tengo conmigo ¡Tengan paz! El luto es arrancada de Acatia Y dile que Nicola y Quitarra Manamase Orrimalaray que Terebe Gendea Dice el Señor El nombre ya se lo habían elegido Lo habían hablado No pudieron conocer a la niña Pero sí conocieron el nombre Hoy vengo a decirle Nicola está conmigo Nicola está conmigo Nicola está conmigo ¡Tiene nueve años! ¡Está conmigo! Alguien que levanta No se escucha esa alabanza Alguien que adore al Padre Mi ares y mi ares Mi amado es El más bello entre Mi ares y mi ares Yielo que crees una Él y mi ares , Jesús Jesua Ah, ah, ah Jesua Ah, ah, ah Jesua Ah, ah, ah Jesua Ah, ah, ah Ah, ah, ah Jesua Ah, ah, ah sea la gloria sea la sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la sea la sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. ¿Cómo es tu nombre? Pedro, el padre te dice, vas a entrar, vas a entrar una temporada cairótica por los próximos 10 meses, 10 meses. Vas a contar 10 meses, dice el Señor y vas a ver lo que voy a hacer con tu ministerio. En los próximos 10 meses, dice el Señor. Por cada año del ministerio, te voy a regalar un mes, dice el Señor. Por cada año del ministerio, te regalo un mes para que veas que todo lo que estuvo trabado y todo lo que estuvo detenido, frenado, frenado, se está liberando hoy. Te lo libero hoy, dice el Señor. Después de 10 años, vas a disfrutar la palabra que aquel que viene sembrando va a alcanzar al que viene cosechando. Porque vas a entrar a un periodo de un aceleramiento tan rápido, tan rápido, pero tan rápido que el que viene sembrando alcanzará al que cosecha. Por los 10 años, te regalo 10 meses, los próximos 10 meses van a ser puntuales, dice el Señor para tu ministerio, van a ser puntuales. El enemigo se levantó con furia, pero ten paz, cuando vuelvas a tu ciudad, está todo solucionado, está todo solucionado. Al llegar a tu ciudad, dice el Señor, verás que todo lo que se había levantado, todo vuelve a la normalidad. Al volver a tu ciudad, todo está normalizado, verás la victoria, ya está. Vos estás acá y yo estoy trabajando a favor de tu ministerio. Vos estás acá y yo estoy trabajando a favor de tu familia. Volverás a tu ciudad y tendrás buenas noticias. Viniste con una tempestad fuerte, pero volverás a tu ciudad con una gran bonanza. Alguien que levante esa alabanza y bendiga al Padre. Levante esa alabanza. Toma estos últimos minutos y adoré al Padre. Ni más rapacaste, rebe que estea. Alabanza y poder Al que reina por los siglos Y su nombre santo es 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 Imá Rafa Castiel de Pequeteras. Todos en común. ¡Cómo! ¡Cómo! Se alabora. Reveque. 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 Alabanza. Y poder El que reina Por los siglos Y su nombre Santo Él Sala gloria Honor Alabanza Y Por Él Al que reina Por los siglos Y su nombre Santo Padre te damos gracias Adoramos tu nombre Tomamos los últimos minutos Y esa adoración Que se eleve ahí de sus labios Dígalo Namá rapacasta rapacaste Terepe quentea Namá rapacaste Terepe quentea El que reina Por los siglos Y su nombre Santo No es No me arrapasaste Sea la gloria No me arrapasaste Alguien tiene que abrazar Por ahí atrás La palabra de José Luis Esta palabra se le va A hacer real A varios que están Por ahí atrás Me dice el Padre Namá rapacaste Terepe que Nime repe que estean Namá rapacaste Terepe que Nime repe que este Terepe que este Terepe que este Terepe que este Y dile que cuando el petróleo Puedo ver firmando muchas cuestiones Muy importantes Puedo verte firmando Contratos muy importantes El Padre dice La empresa petrolera que te di Va a comenzar a surgir Va a surgir Porque todo lo que se había detenido Ahora se libera Se libera ahora Se libera ahora Te dice el Padre Se libera alguien que levante Esa alabanza No se va a aplaudir Hágalo con fuerza Nime rapacaste Tata rapacaste Terepe que este Nime repe que este Terepe que este Esa empresa petrolera Sale adelante Va a surgir Todos los contratos Que te habían rechazado En los próximos siete días Te vuelven a llamar Lo vas a firmar Alguien que levante Ese aplauso Bendiga al Padre Eres una mujer Eres una mujer Con tanta fe ¿Cómo te llamas? Lucía Eres una mujer Con tanta fe Que absorbes La palabra profética De otro La absorbes La abraza La crees El Padre te dice así Y te voy a dar Todas las palabras Que sean necesarias Hasta que veas Todo lo que voy a restaurar En tu casa Y todo lo que voy a cambiar En tu hogar Dice el Señor Vas a ser un testimonio Para miles de mujeres Muchas mujeres Se van a identificar Contigo Dice el Señor Muchas mujeres ¿Sabes? Nime rapacaste Yo soy el Dios Que enjugó tus lágrimas Yo te las enjugué Yo te las enjugué Yo he sido tu compañero Dice el Señor Este último tiempo Yo fui tu compañero Y yo fui tu esposo Y yo no te dejé En la vida Yo no te dejé Dice el Señor Nime rapacaste Ni te dejé a ti Ni dejé a tus hijos Nime rapacaste Terebeguendea El Padre dice Que voy a levantarte Como una mujer Con tanta fe Y vas a bendecir A tantas familias Que voy a tomar Dice el Señor La ceniza de tu pasado Y la voy a hacer Óleo de alegría Sobre la cabeza De muchas mujeres Voy a tomar Las cenizas del ayer Y le haré Óleo de alegría Óleo de gozo Sobre muchas mujeres En el futuro Vas a restaurar A todas aquellas mujeres Que se sienten solas Todas aquellas mujeres Que fueron despreciadas Todas aquellas mujeres Que fueron abandonadas Todas aquellas mujeres Que fueron desechadas En la vida Las vas a restaurar Vas a tener Una palabra De restauración Para todas esas mujeres Que fueron dejadas Desamparadas Que quedaron solas Que fueron desechadas Ni marrabagáteres Beguendea Ese hombre que te dejó No sabe a quien dejó Ese hombre que te abandonó No sabe a quien abandonó No sabe lo que se perdió No sabe la mujer Que tenía a su lado Te bendeciré Todos los días De tu vida Seré padre Para tu hijo Seré padre Para tu hija Bendeciré Tus generaciones Y verás Lo que voy a hacer Desde hoy Hacia adelante En toda tu casa Yo seré por padre Y yo seré por esposo Alguien que levante Esa alabanza Esa adora Siempre Esa no es Sea la gloria O no Alabanza Y por él Al que reina Por los siglos Y su nombre Santo es Sea la gloria Honor Alabanza Y por él Al que reina Por los siglos Por los siglos Y su nombre Santo es Sea la gloria Y el dolor Alabanza Y por él Al que reina No lo siglos Y su nombre ¿Cómo te llamas? Carmen y José El Padre dice Les voy a dar paz Hoy Hoy van a recuperar La paz Dice el Señor Y todo lo que fue Tu dolor Se va a transformar En alegría Hoy ¿Sabes? Todo Todo lo que fue Tu dolor Dice el Señor Estos últimos meses Has visto Dice el Señor El dolor De tu esposa Y lo has palpado En carne propia Dice el Señor Pero yo estoy Trayendo salud Y sanidad Para ella Te estabas Enfermando Mujer Por el dolor Que tenés Adentro Dice el Señor Lo que tienes En tu salud No es enfermedad Es dolor Pero yo te sano Tu dolor Y te sano El cuerpo De acá Dice el Señor Te lleva dos milagros Te sano el alma Y te sano el cuerpo También Dice el Padre Hoy Hoy te lo sano Hoy te lo sano Te vas a ir a tu casa Y vas a dormir Como hace mucho Que no duermes Vas a dormir hoy Mañana Te van a tener Que levantar Para que te despiertes Voy a dormir esta noche Te voy a dar paz Te veo Al lado de una cama Te veo llorando Al lado de una cama Te veo llorando Y tomado de la mano De alguien Te veo que tomaste La mano de un varón Y te veo llorando Al lado de esa cama Llorando Y pidiendo a Dios Un milagro Dios Vos tenés poder Para hacer un milagro Señor Vos tenés poder Para sanarlo Te puedo oír Orando Y te puedo ver Llorando Y un día Hasta te tiraste De rodillas Al lado de la cama Te acuerdas Cuando te tiraste De rodillas Y le tomaste De la mano Y me dijiste Dios Vos podés sanarlo Vos podés sanarlo Ni me rapaca Hasta esta rapaca Repegueste Ni me repegueste Te repegueste Hija Yo soy el Dios De la vida Y de la muerte Yo soy el Dios De los tiempos No has entendido El por qué Pero hoy vengo A hablarte Para darte paz Dice el Señor Era necesario Que yo venga por él Era necesario Que yo envíe un ángel Por él Era necesario Dice el Señor No lo entendiste En su momento Pero hoy lo vas a entender Era necesario Que yo venga por él Me pediste el milagro Pero yo no lo sané Me pediste Que le devuelva la vida Pero yo me lo llevé Hoy vengo a decirte Él está conmigo Él está conmigo Y yo te voy a mostrar Y yo te voy a mostrar Donde está él En los próximos siete días Te voy a mostrar Donde está papá Yo te voy a mostrar Donde está tu padre Yo te voy a mostrar Dice el Señor Cuando la enfermedad vino a llevarlo Él ya no estaba Yo lo había llevado primero Alguien que levante esa alabanza Padre te damos gracias Levante sus manos Y adoramos todo al padre Y se lo decimos a él No se escucha esa adoración Esas voces que salgan con fuerza Ni me apegas en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la guardia Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Levanta esa alabanza Y al que adore al Padre Viva Rapa Casta Rapa Castere Pequetea Liribay Dígalo, dígalo Dígaselo al Padre No creo en ti Y en lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús No confesamos Y en lo que harás en mí Yo creo Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Señor En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Dicioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Verás, dice el Señor Que la obra que comencé La voy a perfeccionar Y lo voy a hacer Dice el Señor Más rápido de lo que crees Dice el Señor Cuenta 30 días Cuenta 30 días 30 Hoy alguien tiene que abrazar Ese milagro para los 30 días Alguien tendría que celebrar Esa palabra para los próximos 30 días Ni más Rapa Casta 30 días ¡30 días! Y comienzo con tu hija Alguien que levante esa alabanza Y bendiga al Padre Ni más Rapa Casta Levante esa alabanza La honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar Y llena este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Yo quiero levantar a ti Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Rebeca Todas las servidoras mujeres Levanten sus manos Todas las servidoras Y que la palabra de esta hermana Se active a favor de todas las servidoras Que están en este lugar Hay alguna servidora Que levante su mano Y abraza la palabra Y cree la palabra Mientras estabas agarrando a esta señora Mientras estabas agarrando a ella El Padre me dijo Dale la palabra Y me dijo Dile que su trabajo no fue en vano Todo lo que has hecho para mí este tiempo Dice Señor no fue en vano ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Fernando El Padre dice Preparate para la restitución que traigo Que traigo para ti Todo lo que te robaron Te será devuelto Dice el Señor Te lo devuelvo Te lo devuelvo Te lo voy a devolver Dice el Señor Antes que este mes cierre Todo te lo devuelvo Todo volverá a caer a tus manos Dice el Señor La gente te lo quitó Ahora yo te lo voy a dar Yo te lo voy a dar Vas a recuperarlo todo Te lo voy a restituir todo Y veo hasta una propiedad Que está detenida Veo una propiedad Que está trabada También te libero Esa propiedad Dice el Señor Esa propiedad También se te está liberando Para vos Se te está liberando Para tu familia Pero puedo ver Una propiedad Y puedo ver otra propiedad Más Puedo ver como tierra Puedo ver como campos El Padre dice Tranquilo Esas propiedades Se te están liberando Ve y dile a tu familia Que esos campos Yo se los estoy devolviendo Alguien que levante Esa alabanza El Padre te dice así Mientras me sirve Yo te voy a servir A tu familia Este año Ahora Gózate Voy a acoplar A una servidora Más este año Mírame Este año De tu casa Se va a acoplar Una nueva servidora Dice el Señor Porque todo lo que me ha servido Ahora te lo voy a pagar En tu familia Hay una muchacha Que el enemigo Te la quiso hacer pedazo La quiso dar La quiso destruir Pero yo le revertí El futuro Y yo se lo cambié Esa muchacha Es tu hija Va a servir Junto contigo Prepárate Para agarrarla Dice el Señor Y traerla al templo Y le vas a llevar Esta profecía Y cuando la escuche Te va a decir Mamá Desde ahora Yo voy a servir contigo Ni marraba gata Y dile Que cuando Que te te Rebeguendea Dile a Wendy Que este va a ser El año Que me va a servir Contigo Con tu hija Wendy Las dos Las voy a bendecir Voy a visitar La familia Y las voy a levantar Para el servicio Alguien que levante Esa alabanza No se escuche Ese aplauso Levante esa alabanza Padre Te damos gracias Adoramos tu nombre Ni marraba gasta Arraba gastea Levante esa alabanza Dígaselo al Padre Esa mano levantada Todos decimos Se los decimos todos Dígalo Dígaselo a el Ni marraba gasta Hasta arraba gastea Ni marraba gasta Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Dígaselo a la gloria Dígaselo a la gloria Dígaselo a la gloria Gracias a la oración de esa mujer Estás cantando acá arriba Gracias a las lágrimas de esa mujer Estás cantando acá arriba Todas las madres que levanten sus manos Todas las madres que levanten sus manos Y abracen esta palabra para sus hijos Eres un Samuel Porque te bendeciré por las lágrimas Y la oración de esa mujer Esa mujer ha sido tu madre El Padre te dice Nunca te olvides de la oración de ella Y nunca te olvides de las lágrimas de ella Nunca te olvides Por las lágrimas de esa mujer Estás acá arriba Por las lágrimas de esa mujer Y la oración de ella Hoy estás de pies aquí Que esa unción sobre esa mujer Se desate sobre todas las madres que están acá Levante sus manos todas las madres Levante sus manos todas las madres Estoy profetizando Que la unción de los Samuel Está en tu casa Estoy profetizando Que la unción de los Samuel Está en tu familia Está en tu hogar Ana cuando dio a luz aquel hijo No dio a luz un hijo Dio a luz una unción Si tenés a tus hijos cerca Ponele la mano encima Y profetizá sobre ello Que usted dio a luz una unción Que usted dio a luz una unción Usted no dio a luz un hijo Usted no dio a luz una hija Usted parió una unción Una unción Póngale la mano encima Y declárele Dígale Padre Como los diga de Ana Declaro Que esas unciones Que estuvieron en el vientre de Ana Ana del vientre Salió un hijo para ella Pero salieron tres unciones Para el Padre Salió un juez Un sacerdote Y un profeta Alguien tendría que alabar a Dios Y declarar Que esas tres unciones Han salido de tu vientre De tu vientre salió Un juez Un sacerdote Y un profeta Alguien lo puede profetizar Profetícelo ahí Profetícelo ahí Oh profetícelo ahí Ponga las manos sobre sus hijos Profetícelo ahí Profetícelo ahí Declaro que esta unción profética Está sobre las manos De todos los padres Declaro que esta unción profética Está sobre todos ustedes Que están ungeando a sus hijos Esta unción profética Está sobre todos ustedes Y estas palabras proféticas Que escuchó desde acá En lo que usted está liberando Ahora en su asiento En lo que está liberando Ahora sobre sus hijos Padre Gracias por esta noche Gracias por esta noche De unción De milagros y de profecía Y declaramos que la profecía Que llama al futuro Al presente En esta noche Lo estamos llamando Llamamos al futuro Para el hoy Estamos acelerando la palabra Para los hijos Para la familia Para los hogares Tu bendición Tu bendición sobre ellos En esta noche Señor Con cada familia Creemos la palabra Recibimos la palabra Y todos juntos Celebramos la palabra Esta noche Alguien puede dar El mejor júbilo Que tenga el Padre La mejor La mejor La mejor La mejor La mejor Levante ese aplauso Y regale El mejor júbilo Que tenga El Dios de los cielos Vale un fuerte El aplauso al Señor Padre gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias